Hola nena, tú te estás como si no me conocieras Yo sé que el novio tuyo está delante Ella le es inahora antes de que me desees Yo sé que se piensa que ayer saliste con la mía Todas tus mentiritas te las creí Tú desnudaste y yo te haré mía Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No sé muy nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Siempre nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel Me dices que yo tengo cosas que nunca te hacía Que el blonde después del sexo nunca lo aprendía Desde que chingamos con él te sientes vacía Tú con ropa eres de él, sin ropita tú eres mía Que él está con la amiga es lo que te decía Mientras yo a ti te chingaba excusas tú le ponía Mala mía si te enamoraste algún día Yo no lo jodía si hace tiempo se jodía Hola nena, contesta como si no me conocieras Yo sé que el novio tuyo está delante Ella le es inahora antes de que me deseas Yo sé que se piensa que ayer saliste con la mía Todas tus mentiritas te las creí Tú desnúdate y yo estaré mía Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No hacemos y nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Y si no me nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel Dale vamos a atrevernos Dale sin miedo Yo sé que te trata mal Y si tú quieres hacerlo Yo cojo el vuelo Y yo te voy a chingar Dale vamos a atrevernos Dale sin miedo Yo sé que te trata mal Y si tú quieres hacerlo Yo cojo el vuelo Y yo te voy a chingar Hola nena Contesta como si no me conociera Yo sé que el nado tú está delante Y él es ignorante ¿Qué me desea? Yo sé que se piensa Y ayer saliste con una amiga Todas tus mentiritas te las creí Tú desnúdate y yo estaré mía B.J.B. 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 Manda ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Y si no me nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel Manda ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Lo hacemos y nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de que eres infiel De que eres infiel De que eres infiel Mami Hey Timo Vargas Oma del monte Opa, pa, pa, pa Tu mami Tu santa era a los mandos, ah Pero dime tu Oye Y cómo suena, ah Suena, ah